¡Uy! ¡Ay! ¡Estoy vieja! ¡Huepa! ¿Qué es la que hay con ello? Bienvenidos a un Q&A Hace tiempo que no hago un videito así en el cual yo me siento, me doy un vinito contigo y hablamos Tengo un cambio de look, o sea que si me siguen en Instagram ya saben Yo creo que tengo un makeover Ustedes han sido el corillo más cabrón del mundo, literalmente Gracias por tu apoyo, gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores de los que me vieron en la entrevista de Chente Hola, soy Yanji, bienvenida a mi canal Pregunté en el community tab que me preguntaron unas preguntitas para pues conocernos un poquito mejor Porque sé que hay corillo nuevo, maybe el corillo viejo tiene preguntitas Y como que me encantan hacer estos videitos en los que tú y yo nos sentamos, bochinchamos Voy a intentar de contestar las más preguntas que pueda Hay bastantes preguntas y no quiero que este video sea como que medio año long Johanna Madera pregunta, ¿Vas a mandar a buscar a tu perrito? Como saben, Pina, mi bebé, mi amor, mi hija preciosa se tuvo que quedar en Nueva York Porque hay un travel ban de los animales desde Nueva York y no pude traérmela en mi vuelo O sea que prontito voy a tener que resolver a ver qué hago Lo que he escuchado es que solamente están saliendo los perritos desde Miami a Puerto Rico Y no hay ningún vuelo de Nueva York a Puerto Rico So, tengo que averiguar qué tengo que hacer Y pues lo más seguro voy a tener que darme un viajecito para Miami Para los que no lo saben, Pina es de Puerto Rico O sea que si la traigo para acá es como que ella regresa de donde vino Como yo Oh my god Eso fue un momento Vario, allá la pregunta ¿Vas a quedarte por más tiempo en Puerto Rico? Y si es así, ¿Qué pasaría con Pina? Saludos de Ciales, Puerto Rico Saluditos, lepa Yo me mudé para Puerto Rico Estoy aquí y lo que estoy haciendo ahora es como que Settling my life Como que hay muchas cositas que uno tiene como que situar cuando uno se muda Como que especialmente en Puerto Rico necesitas carro Necesito mi perrita So, si estoy aquí, me mudé para acá Quiero hacer tantas cosas aquí en Puerto Rico Que estoy loca para poder empezar esos proyectos que tengo en mente Ya empezamos el road trip de visitar los 78 municipios de Puerto Rico Y en verdad que quiero trabajar con marcas en Puerto Rico Quiero trabajar y conocer a la gente de Puerto Rico Quiero hacer tantas cosas que quiero hacer Quiero lanzar mi marca Quiero lanzar mi negocio Quiero emprender negocio Voy a dejar un link para un Google Form Para que ustedes me den recomendaciones de su negocio O los negocios locales que a ustedes les gustan En todos los pueblos de Puerto Rico Para entonces en el road trip Darle un pit stop y poder visitar esos lugares que ustedes me recomiendan Y pues sí, long story short Sí, me mudé a Puerto Rico Ángelo pregunta Hola, soy suscriptor de Añasco ¿Qué fue lo más que te gustó de Brooklyn? O lo menos que te gustó a Maxine? Porque yo tenía la oportunidad de visitar en 2019 Lo que me gusta es que Brooklyn no es tan turístico como Manhattan Y no es tan caro como Manhattan Como quiera, es carísimo Y la parte en donde yo vivía era más como que suburb So, era más calladito Había menos como que gente Y eso me gustó mucho en la pandemia Lo malo es que partes de Brooklyn Es como que bien lejos de Manhattan Y se te hace difícil como que llegara a Manhattan Pero en verdad que Brooklyn tiene de todo también Igual que Manhattan Creo que Manhattan es un poco overrated a veces ¿Qué es lo que más amas de Puerto Rico? Ok, lo más que yo amo de Puerto Rico Y esto no es para ser como que ¡Ay, qué labona! Es la gente Tú sabes, aquí yo me siento en casa Desde que me mudé para acá otra vez Como que no he sentido No me he sentido fuera de lugar O sea, es a todos los sitios que yo voy Bueno, con la excepción de uno Que había un tipo de lejos que empezó a gritar ¡Mira, China! Tú sabes, tú sabes cómo es eso Pero además de eso O sea, la gente Para mí, yo me siento como que en familia Yo hablo con todo el mundo Yo tengo conversaciones con la gente Es just otro vibe La gente aquí es tan amigable Es tan simpática Y en verdad que me encanta la gente Además de eso, obviamente el clima me fascina Tengo un tan que ¡Uff! En Nueva York no se consigue Y también, hermano, la comida ¡Oh, my God! La fucking comida Que es como No sé si se han dado cuenta Pero estoy un poquito más chonky Porque he estado comiendo con cajones Además de esas tres cosas Que son como que tan ¡Oh, my God! You're so basic Lo que me fascina de Puerto Rico Es que Puerto Rico lo tiene todo El turismo interno aquí es tan y tan y tan bello Y hay tantas cosas para explorar Que es verdad Que quiero compartirlo todito con ustedes La gente se cree que Puerto Rico es San Juan Viejo San Juan Playa Y la verdad que Puerto Rico tiene tanto y tanto más que eso Tenemos ríos Tenemos cavernas Tenemos Like Beautiful Everything Naturaleza Tenemos Comida Gastronomía ¿Así que se dice? Gastronomía Los inventos de comida Tenemos tantas y tantas cosas Sofía Medina pregunta ¿Qué es lo más que amas de tus suscriptores? ¿Y cómo se llama el restaurante de tus padres? Saludos de Caguas ¡Saluditos, mi amor! Estuve en Caguas el weekend pasado O sea que Si lo han visto ese vlog Se lo pongo acá arriba En verdad que es que ustedes son Son mis panas De la manera que ustedes me hablan Me cuentan de su historia Me cuentan de su vida De la manera que nosotros hablamos en los comments Como que Me encanta Y lo que más que me gusta es que Todos mis followers son Gente fucking buena Gente con un alma bello y precioso Ustedes En verdad que Ustedes me motivan a seguir creando Y haciendo contenido Y ustedes me motivan a mí a ser una persona mejor I don't know Los quiero a ustedes un cojones Yamed Rodríguez pregunta ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanitas Menores que yo Anthony su familia pregunta ¿Quisieras tener hijo? En verdad que no lo he pensado En el sentido de que En el momento que estoy en mi vida Ahora mismo estoy tan enfocada En las cosas que quiero hacer En mis metas Que No he pensado en que quiero tener hijos Pero si en un futuro Me enamoro Me caso Y tengo hijos Pues sí Pero que ahora mismo como que That's not on my mind ¿Has viajado a algún lado de Asia? Sí Hace como Tres o cuatro años Unos más de eso Como hace cuatro o cinco años Este Viajé por primera vez a China Desde que Vine de China Cuando era bebé A Puerto Rico Y estuvo bien brutal Como que La pasé bien Me dio un culture shock Porque Porque me sentí como que Fuera de lugar Aunque Hello Mi cara es china Pero me gustó mucho la experiencia De como que Reonectar con otra parte De mi cultura Que Por mucho tiempo Estuve como que Ignorándola Y no poniendo la atención Pero me gusta mucho Asia Este Fui para China He ido para Tailandia He ido para Vietnam Quiero volver A A Thailand Y Vietnam Me fascina Me encanta René Quiñones pregunta Que muchos de ustedes Le contestaron ¿De dónde sabe la receta Del arroz chino? Si los chinos No se lo comen El chino Que se lo inventó Debería tener Una estatua Cada municipio Bueno Mi amor En verdad que No sé Quién se inventó El arroz chino Que nosotros vemos Aquí en Puerto Rico En China como tal Nosotros comemos Muchos arroz fritos Y le ponemos Cosas en el arroz Como que Este Le ponemos Chinese sausage Le ponemos Huevo Le ponemos Tú sabes Y yo creo que eso viene De El mindset Para como que Reusar Leftovers O sea que en China El fried rice Es eso Literalmente Tienes carne De un par de días Atrás Le echas huevo Le echas vegetales Y haces un stir fry En el arroz Y te lo comes Y es para no Se desperdiciar la comida Pero creo que La adaptación Que tenemos aquí En Puerto Rico Del arroz frito Y en Estados Unidos Es más Como que para Venderle al público Algo que They would actually Like to eat Alanis Cruz Pregunta ¿Qué es lo más Que extrañabas De Puerto Rico? ¿Alguna vez Has ido a un concierto De un latino? Y si fuiste Y si fuiste Algo ¿A cuál fue? Salud de Juncos Besitos mi amor Nunca he ido Para Juncos So dime Tus recomendaciones Abajo Lo más que yo extrañaba De Puerto Rico Yo creo que era La gente Sounds so stupid Pero como que Viviendo en Nueva York La gente Son como que bien Antisocial They're just like To themselves Literalmente Como que nadie Quiere nada que ver Contigo Y cuando regresé A Puerto Rico Me sentí Como que tan Parte de algo Y hace tiempo Que no me sentí así Y la gente La gente aquí Es otra cosa Y yo amo A la gente de aquí Y si fui a un concierto Latino Mi primer concierto De mi vida Fue aquí en Puerto Rico Fue los Backstreet Boys Yo era Mega fanática De los Backstreet Boys Y en verdad Que Ese fue mi primer Concierto De mi vida Y fue aquí en Puerto Rico En la feria Donde hacían La feria 2000 ¿Se acuerdan de ese sitio? Se me olvidó el nombre Pero queda al lado De Plaza de América Además de eso Fui al concierto De Héctor el Father Con una amiga mía Este Yo creo que tenía como 15 años Antes de que yo me mudara Estuvo bien brutal también Mayrin Péredes Espero que haya dicho Su nombre bien Pregunta Ya sabemos que habla Inglés Y español brutal Pero también Habla en chino Si Hablo Cantonés En chino Y Pero Mi chino No es lo mejor Que digamos Me puedo comunicar Pero no sé leer Ni sé escribirlo Pero Si Hablo chino Omaira Villanueva Solo pasando para saludarte Besitos desde Canway Besitos mi amor Te veo en los comments En todos los videos Te quiero con cojones Mi amor Gracias por el apoyo Liz Rodríguez pregunta ¿Te gustaría hacer algún día Un meet and greet Con tus suscriptores? Si Definitivamente Si Quiero hacer Un meet and greet Con ustedes Pero Con esto de la pandemia Ahora mismo Se hace bien difícil Pero Hopefully soon Cuando lo de COVID Este más tranquilito Yo creo que sería Mucho mejor Hacer un meet and greet En la cual yo pueda Abrazar a todo el mundo Darle besos Y abrazos Y podemos hablarle Chinchorreal Dándole una cervecita Si eres mayor Si eres mayor 21 Pedro Pedro Roldán Pregunta ¿Te quedas en Puerto Rico O regresas a Nueva York? Lo contesté ahorita Me mudé para Puerto Rico Estoy aquí Pero que si Me doy un viajecito aquí Viajada para Nueva York Maybe Porque ahí todavía está mi mamá Y tengo familia O sea que Lo visitaría Wilson Pregunta Te cuento Soy chino Pero nací en Puerto Rico Y mis padres Tenían un restaurante allá Quería saber Donde tenía Tus padres El restaurante Lo más loco Es que tu nombre Me suena conocido Bueno Mi papá tenía un negocio En Bayamón En Royal Town Que se llamaba La grasa china Y ya muchos de ustedes Me han escrito Me han dicho Que diablo Que si Yo iba a ir a comer Y todo eso Y pues Silvia Rota Pregunta ¿Cuál es el sueño Que te gustaría cumplir? Saludos Feliz domingo Feliz domingo mi amor Si hoy es domingo Que estoy grabando esto Este Mi Tengo muchas El sueño que más me gustaría cumplir De verdad sería Poder emprender Todos mis negocios Aquí en Puerto Rico Y aportar de mi parte Esta economía De aquí Y La única manera Que voy a poder hacer eso Es con el apoyo de ustedes O sea que Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que ya me han dado Lobito pregunta ¿A qué lugar en el mundo Te gustaría ir? A todos Mi meta de la vida Mi bucket list Es Viajar el mundo ¿Cómo está Peanut? Pregunta India Berria Ella está bien Pero la extraño con cojones Ella está en Nueva York Ahora mismo Jorge Correa pregunta ¿Qué deporte has practicado? Este Yo jugaba voleibol Aquí en Puerto Rico Me fascina el voleibol Y también he jugado Baseball Basketball Pero mayormente Baile y voleibol Han sido My sport of choice Y si El baile es un sport ¿Ok? Y de Lee Goodman Pregunta ¿Te gustan las películas De re De re Troll De rol Y si tu concesión es Sí ¿Cuál es tu favorita? Ok Me gustaba Pero Después que vi ¿Cómo se llama? Paranormal Activity Me la cago Porque esa noche Después que yo vi esa película Regresé a casa Y tuve como que Un moment De weird Paranormal Activity O me vi en mi cabeza Me lo inventé Porque vi la película Que después de eso Dije No voy a ver ninguna otra Película de terror Porque Dios mío Yo no quiero traerle Esa energía para mí Para mi casa Para mi alma Para mi vida Para esto No, 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 no Desde ese día No he visto muchas películas De terror Ay, porque sigo diciendo Retor Terror ¿Cuál es tu comida favorita? Ahora mismo Lo primero que pensé Fue un ceviche O una ensalada De marisco Que rico Mofongo Obvio me encanta Me fascina El hamburger Riquísimo Y en verdad Lo que sea que sea Comida grigoya En verdad Y la comida china También me encanta Víctor Rodríguez pregunta ¿Te mudaste permanente Para Puerto Rico O regresa a Nueva York? Ya no te esté eso Me mudé para Puerto Rico Ok mi gente Se me está botando La batería De la cámara Pero hasta aquí Llegamos con el Q&A De hoy Espero que Por lo menos Hayan Iba a decir Cocinado Hopefully Nos conocimos Un poquito mejor Y saben un poquito De mi Y si tienen Otras preguntitas Déjamelo en los comments Y voy a intentar De contestarlos toditos Si puedo Y pues nada Gracias por estar aquí La semana que viene Seguimos con El chinchorreo De visitar Los 78 municipios De Puerto Rico Nos vamos a tirar Para Cabo Rojo Y para Lajas O sea que Dígame en el Google Link Form Cuáles son tus recomendaciones En Cabo Rojo Y en la app No te olvides Que te quiero con cojones Y te veré En mi próximo video Chegueamos